sobre el DIU porque ha causado controversia. Así es, muy bien. Arrancamos entonces primero viendo la derrota de Universitario, a ver si nos van mandando las imágenes, la salida de los equipos allá en Trujillo, en el Estadio Manciche. Entonces, una derrota más para la U que la verdad no funcionó bien en el colectivo, con rendimiento bajo de algunas individualidades, con preguntas, ¿no? Preguntas para companucci, digo yo, ¿no? O sea, la gente se pregunta por qué ese once titular, a ver, por qué Corzo se quedó en la banca, por qué Murrugarra no viajó, por qué arrancó Herrera y no Valera, bueno, por qué no arrancó Urruti, pero finalmente quien tiene la decisión de ver quiénes arrancan o no es el técnico.